CUANDO SE VIVE MUCHO TIEMPO EN LA MENTIRA ES MUY DIFÍCIL ACEPTAR LA REALIDAD, POR ESO ES QUE ESTOY AQUÍ. HAY MOMENTOS EN LA VIDA EN QUE LAS DECISIONES TIENEN QUE SER RÁPIDAS, PORQUE NO HAY MARGEN DE ERROR. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. LUIS, Usted es el demandante de este caso, creo que está demandando a su esposa Liliana, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, pues explíqueme cuál es la demanda y qué exige para resolverla. El motivo por el que estoy aquí, doctora, es para demandar a quien hoy es mi esposa, porque quiero la custodia total de mis hijas, porque me he enterado que las quiero dar en la opción. Déjeme, le cuento un poquito la historia. Nosotros hemos estado casados por 15 años. De esos 15 años, 8 años estuvimos aquí, ella ha estado aquí en Estados Unidos. Nosotros inicialmente estábamos en México, pasamos 4 años viviendo juntos aquí en Estados Unidos, lejos de México. Pero quiero ser honesto con usted, hemos tenido algunos problemas. Los últimos 4 años yo me alejé de mis hijas por circunstancias mayores. Estar aquí en Estados Unidos para mí fue una situación como complicada. ¿Estaban indocumentados? Sí, indocumentados. Entonces eso a mí me limitaba de muchas cosas, muchas jornadas de trabajo. Desafortunadamente las oportunidades no son las mismas. A veces tienes que pagar quien te lleve de un lugar a otro porque no tienes licencia, no tienes transporte. Fue una serie de cosas a las que yo no estaba acostumbrado. Luego el sistema de vida que ella me demandaba era muy exagerado. Lo que yo podía hacer, lo que yo podía proveer a mi familia era una exageración. Y como le dije, quiero ser honesto con usted, en esta circunstancia yo caigo en problemas de alcoholismo. Yo me veo frustrado y estoy pasando un mal momento y desafortunadamente cometo errores. Y hago cosas que me hacen llegar al límite como gritos y de los gritos pasar a los golpes. Y ese es el error que yo considero. Después de esto paso dos años en prisión. De los últimos 4, dos estuve en prisión y dos... O sea, estuviste en prisión por violencia doméstica. Sí. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Después de esos dos años en prisión yo me regreso a México y gracias al apoyo de mi familia, de mi gente, puedo empezar y buscar ser una mejor persona y busco los medios para comunicarme con mis hijas porque todo ese tiempo fue complicado llegar a ellas. Pero tengo unas amistades y por ese lado me incliné poquito para poder... Ok, entonces los años que estuviste en prisión no tuviste mucho contacto con tus hijas. No, no, fue en uno el contacto con mis hijas. Y luego te fuiste a México. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos que la comunicación con tus hijas no es muy continua o constante? Desde hace mucho. Pues los dos años que estuve en México... Más los dos años de prisión. 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 Como cuatro años que la comunicación con tus hijas y el contacto fue esporádico. Que me he perdido momentos maravillosos con mi hija. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué edades tienen las niñas? 15 y 13. 15 y 13. Y tú dices que tú has venido aquí a pedir la custodia de las niñas, el divorcio, la custodia de las niñas, porque ella las quiere dar en adopción. Me ha entrado que ella las quiere dar en adopción. A una niña de 15 y 13 años, que es difícil. Bueno, ¿y por qué las quiere dar en adopción? Doctora, si me permite, yo le puedo explicar esa parte, por favor. Bueno, entonces espérate. ¿Estás estable en México? Sí. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Tienes un salario? ¿Tienes casa? Sí. ¿Tienes dónde tener a las niñas? En un rancho. Sí. Bueno, pero en un rancho puede tener una casa, una hacienda. Sí, con todo lo básico para las niñas y para su educación. Ok. Muy bien, perfecto. Liliana, ¿cómo respondes? Yo vengo aquí a contrademandar a este señor, que usted lo ve hablando muy elocuentemente y muy tranquilo. Esto es nada más una farsa. Esta persona es un abusador, por el cual me gustaría que usted conociera la total historia verdadera atrás de esta falsificación. Nosotros sí estuvimos casados, 15 años. ¿Están casados? Estamos desafortunadamente casados. ¿No se han divorciado? No nos divorciamos. Ok. Llegamos a este país en busca de algo mejor, de algo mejor obviamente para mis hijas. ¿Por qué quieres dar a tus hijas en adopción? Bueno, doctora, esa es la parte muy terrible que vengo a contarle. Y discúlpeme si en algún momento la emoción me lleva, pero es lo más difícil que he tenido que pasar en mi vida. Déjeme le digo, este señor se fue, ¿verdad? Para continuar con la historia. Yo me quedo a cargo de las niñas total. Lo que él no pudo y decía que es una total presión lo que yo le exigía para las niñas. Tú lo conseguiste. Yo lo pude hacer y nunca me eché para atrás ni me deprimí, porque una madre no tiene el derecho de deprimirse y usted lo sabe. Ok. Hace como un año yo empecé a tener problemas de salud. Me llevaron al hospital en emergencias y ahí desafortunadamente encontraron el problema de mi salud, que es un tumor. Tengo un tumor en el cerebro muy desarrollado ya. Se hubiera podido hacer algo hace un tiempo cuando empezaron los síntomas, pero no fue encontrado a tiempo. Y ahorita el diagnóstico, doctora... ¿Pero es un tumor benigno? Es un tumor que está abarcando la mayor parte del cerebro. Si gusta, tengo evidencia aquí. Sí, por favor, déjame ver. ¿Que le puede explicar? ¿Te lo han diagnosticado como canceroso o benigno? El problema es... Déjeme traducir un momento para que todos sepamos la situación cuál es. Ella le ha sido diagnosticado un tumor intracranial. Habla aquí del tipo que es cuestión técnica. Es maligno, es muy agresivo y en este momento ese tumor es inoperable, no se le puede hacer cirugía, requiere una terapia agresiva y extensiva y aún así la prognosis no es buena. No es buena, doctora. Ok. Entonces, yo me veo hoy en día y a lo que nos trae aquí, doctora. Este señor aparece de repente porque se entera que yo estoy enferma y que me voy a ir. Que me voy a ir, que ya no voy a ser parte de mis hijas. Lo último que yo quiero hacer por mis hijas es darles en adopción a una familia que yo conozca. Yo quiero que ellas, que ya perdieron un padre, porque fue un desprendimiento para ellas, van a perder a una madre y ellas ya lo saben. Yo quiero que por lo menos yo pueda ver la relación que van a tener con una nueva familia. Yo no me puedo ir nada más así y dejarlas con esta persona que ante el estrés y ante la situación que no se acomoda como él quiere, se truena y empieza el alcohol y termina siendo abusivo. ¿Cómo no sabemos que en un futuro si se las llegara, Dios quiera que no, y que usted me ayude con eso, que si se las lleva y que empieza la presión de la adolescencia o que empieza algo que no le parezca, que llegue a abusar también de ellas, eso no lo podemos permitir, doctora. Y déjame le digo una cosa. Ay, Liliana, a veces tenemos que pensar tanto con quién tenemos hijos porque sí. Aunque a veces no sabemos cómo la gente va a reaccionar. Ante una presión tan grande no sabemos. Imagínate, yo quiero decirte, aquí hay unas situaciones complicadas. Primero, adoptar a niñas de 15 y 13 años es poco probable. La gente cuando busca adoptar, busca adoptar infantes, niños pequeños. Hay familias para todos, doctora. Yo sé que hay familias para todos. Hay familias que tienen amor para dar y esas niñas son unas niñas de excelente... ¿Cómo se llevan las niñas? Esa es una muy buena pregunta, doctora. Las niñas, cuando ese señor se va, bendito sea Dios, vivíamos en un mundo de violencia. Yo dediqué en cuerpo y alma a que todo diera una vuelta hacia armonía. Nosotros formamos un equipo maravilloso donde no había peleas, donde todo era comunicación. Las niñas se llevan excelentes entre ellas. Aparece este señor y de repente todo es caos en mi casa. Y si me permite, tengo una evidencia que le quiero mostrar para que vea lo que yo vivo todos los días con mis hijas. Voy a hacer un corto receso y ya a la vuelta vemos la evidencia que vas a presentar. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo. Ok. ¿Y las niñas vinieron? Sí, vinieron, doctora. Perfecto. Hacemos un corto receso y regresamos enseguida. Luis y Liliana llevan 15 años casados. Tienen dos hijas, una niña de 15 y una de 13. Él está aquí hoy exigiendo el divorcio y la custodia total de sus hijas para llevárselas a México porque se entera que ella quiere dar a las niñas en adopción a una familia aquí en Estados Unidos que ella conozca. ¿Por qué? A ella se le descubrió un tumor maligno cerebral que está en una condición y en una etapa donde no es operable y aún con la mejor terapia del mundo la prognosis no es positiva. Él quiere llevárselas a México, ella quiere darlas en adopción y aquí está el conflicto, que es bastante serio y preocupante. Usted tiene una evidencia que quiere que yo vea. Vamos a ver la evidencia, señor director. Vamos a ver la evidencia, señor director. No hay nada que hacer en México, en un monte con un indio. No eres indio. ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! No eres de ese color, no eres como él, no nos conoce, no te entiende, no te va a ayudar. ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! No, eres... ¡Somos mexicanas! ¡Está conmigo el cerebro! ¡Aquí lo vamos! ¡Loca! ¡México es mi país! No hay nada que hacer en México. Vas a tener más oportunidades. ¡Más amigas! ¡Más amigas! ¡Más amigas! ¡Más amigas! Esto, doctora... Las niñas son totalmente diferentes. Una eres tú y una es él. Doctora... Que me parece genial, que bellas son las dos, son bellas. Y son más bellas. Pero es obvio que ellas, entre ellas, están teniendo un tema. Una rechaza sus raíces, una acepta sus raíces, una tiene una opinión del padre parecida a la tuya, la otra, pues, no siente lo mismo. Doctora, una estaba muy chiquita. Yo comprendo. Y tiene esos recuerdos. Yo comprendo. Las circunstancias cambian. Ahora dime algo. Preferiblemente quieres que una familia ciudadana americana o residente adopten a las niñas. No, definitivamente, doctora, déjame le digo algo. Doctora, las niñas tienen a su familia. En este país, nosotros salimos de un país por una razón. Y aquí encontramos todo. El país nos abrió las cerdas. ¿Por qué se huyeron de México, de verdad? Porque no teníamos oportunidades allá. Las niñas decidimos que aquí podían tener un futuro mejor. Doctora, el problema fue el mismo. Las niñas. Las exigencias. Él no las encontró. El no adaptarse. Él no las encontró. No, 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 perdón. Mira, Luis, eso dices tú. Y todo depende de la persona. Hay personas que con las exigencias triunfan más. Exactamente. Se esfuerzan más. Exactamente. Y yo les saltan más. Hay personas que bajo exigencias rompense, se desploman y no funcionan. Doctora, nosotros quisiéramos tener esas oportunidades al momento, pero es cuestión de esperar, de valorar y de mantenerse con entusiasmo en la lucha continua. Pero de la noche a la mañana no puedes dar lo que los que ya están dejó de ellos aquí. Y yo sí, doctora. Y yo me la dejó sola y yo estuve. Las niñas vinieron. Yo quiero hablar con las niñas. Sí, 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 doctora. Me das permiso, me dan autorización. Sí, 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 doctora. Se lo tengo que medir a los dos de ustedes. Están en un matrimonio intacto. Y por ley, ambos tienen la responsabilidad de ser padres. Pásame a las niñas, por favor. María, aquí en la mayor y Ana... Ok. Perfecto. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Pasen por aquí, por favor. ¿Tú eres Ana? Mi tocaya. Hola, mucho gusto. María. Hola, María. Mucho gusto conocerte. Quédense aquí conmigo un momentito. Bueno, ustedes son chicas que ya tienen una edad para comprender lo que está pasando en su vida familiar. Es difícil, es trágico, porque saber que su mamá está en una situación de salud seria, pues yo creo que las debe de poner a ustedes en una situación delicada. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ok. Por las imágenes que vi, yo sé que tú no tendrías problema en regresar a México con tu papá. ¿Ese es tu deseo? Sí. Aunque tu mamá realmente se ha sacrificado y les ha forjado a ustedes un camino aquí, tu preferencia seguiría siendo vivir con tu papá. ¿Por qué? Sí. Porque no me gusta vivir en Estados Unidos. Oh, o sea, ¿no te gusta el tiempo que llevas viviendo aquí? ¿No te has adaptado? No. ¿Qué no te gusta? Mi escuela. ¿No te gusta tu escuela? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la escuela? Las personas en mi escuela me dicen nombres. ¿Qué te dicen? Que me tengo que regresar a México. Me dicen que no es mi hermana porque ella es buena y todo. Y me dicen que me necesito regresar. ¿Y tú qué haces? Porque lo mínimo que deberías hacer es sonarles una trompetilla, así un... ¿Y eso es lo que hacía, doctora? Porque, por favor... ¿Hasta que llegó él? Este es un país de todos. Es un país de inmigrantes. Y aquí todos lucimos diferentes, pero al final todos somos. Ok. ¿Y tú quieres quedarte acá? Sí. ¿No te importa quedarte con una familia extraña que no has conocido? Eh... ¿Que no sabes cómo van a reaccionar? Quedarme con una familia que no he conocido. La voy a conocer y si me gusta me voy a quedar con ellos. No quiero regresarme a México con mi papá. Es peligroso. Está loco. ¿Pero él te ha hecho algo a ti específicamente? No, pero a mi mamá. Yo comprendo. Dice que la ama a mi mamá, le pega. Y si nos ama a nosotros nos va a pegar también. Bueno, un momento. Tu papá tuvo una época que pasó una situación, fue a prisión, cumplió. Y yo creo que al ser humano hay que darle otra oportunidad en la vida. Pero nunca sabes... ¿Y tú crees que salió de prisión tu contacto con él ha sido uno donde tú sientes su agresividad o sientes miedo a andar con él? Sí. ¿Sí? Me da miedo. Ok. Perfecto. No quiero estar con él. No quiero ir a México. ¿Sabrían a dónde fueran a vivir a México si...? No, pero no me gusta ninguna parte de México. Yo quiero tener mi familia en América, quiero estudiar en América, mi futuro en América. ¿No te importa separarte de tu hermana? Si quiere que se vaya, que se vaya. No es bueno para ella, pero si se quiere ir, que se vaya. Doctora, ella no quería irse a México. Doctora, yo no puedo asumir que esto esté pasando. Yo quiero lo mejor para mis hijas. Sí, tu hermana es tan blanca como tú. Los enocos no es güera, de ojos claros, pero es igualita de blanca que tú. Yo no voy a México. ¿De dónde saca...? Eso de que la abusan y todo, son ideas que le ha metido el papá. ¿De dónde la niña dice que soy violenta? ¿De dónde la niña dice tantas cosas? ¿De dónde la niña dice tantas cosas? ¿Por su físico? Yo la vi en el hablar inglés casi. Eso no tiene sentido. La niña sabe lo que yo cometí por su mamá. Ella nunca vio nada. Ella de eso no lo sabe nada más porque su mamá... Claro que sí lo vio, doctora. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Párense ahí. Ella no lo recuerdan, ¿sabes qué? Claro que sí lo recuerdan. Vamos a pasar al testigo del demandante. Y juntos vamos a pasar a nuestros expertos. Dile a la doctora Madelín Hernández. Y al doctor Ángel Leal, ¿qué pasa? Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre? Anselmo, y soy el papá de Luis. Dios, por cierto. Usted es el papá de Luis, el abuelito de las chicas. El abuelito de las niñas. Entonces yo vengo a testificar que es cierto que mi hijo se partó un poco mal. Cuando se crió con nosotros, era un niño muy bueno, muy bien educado, lo educamos bien, pero se vino para acá y pasó lo que pasó como con una planta que nace en su naturalidad, lo arrancan, se siembra en otro lado y se transforma. Bueno, 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 me prendo con Anselmo, los seres humanos no somos plantas. Ok, hay algunos que tenemos mejor adaptación que otros, pero al final todos tenemos la habilidad de adaptarnos con un poco de esfuerzo. Y lo que él hizo estaba muy mal. Eso es cierto. Fue una reacción muy pura de parte de él. Pero en un tiempo que estuvo en la prisión, ella nunca... Mira lo que yo quiero que usted me diga. ¿Usted está en contacto con él en este momento? Sí, yo estoy en contacto con él. Pregúntale, ¿dónde, doctora? ¿Dónde vive? Ahorita vivimos en un pueblo que se llama Santa María Lata, antes vivíamos en la sierra, y ella piensa que todavía vamos a matar conejos y venados para comer, ya no es así. Sí, ya en el pueblo tenemos las universidades donde las niñas se pueden educar con sus primas, con su abuelita, con su abuelita que soy yo, y con sus tíos, donde vamos a estar al pendiente porque no son unas niñas chiquitas, ya son unas señoritas que no sabemos con quién quiere esta señora. Es una locura lo que quiere hacer. Quiere ponerles con otras personas grandes que no conocemos, que no conoce ellos. ¿Hace cuánto tiempo que la niña no la niña tiene en familia? ¿Con quién más puede estar si no es con su familia? Ni la conoce. Con su abuelita. Ok, un momentito, un momentito. Ok. Bueno, a ver, doctor Leal, si ella... Yo no sé cuánto tiempo le pueda quedar, por esto que yo leí aquí, esto luce bastante serio. Pero bueno, hay un proceso de adopción donde ni siquiera tienen los padres adoptivos y donde hay un padre luchando. Sí. Es casi imposible. Y un padre que las quiere. Porque tuviera que haber un juez que dijera, no, este hombre hay que quitarle todos sus derechos paternales. Y esos padres han desatado, que ya... Un momento, señor, un momento, estamos hablando con los expertos. Él tuviera que consentir o una corte tendría que determinar que él debe de perder sus derechos parentales. O sea, que realmente es pedir mucho. Y para propósitos inmigratorios, para que una adopción pueda tener alguna validez para un proceso de legalización, tendría que ocurrir antes de los 16 años de edad. Y ya esta está cumpliendo 15, ya tiene 15. Ya tiene 15. O sea, que hay una que aunque sea adoptada, tal vez no se pueda beneficiar desde el punto de vista inmigratorio, asumiendo que la adopte una familia norteamericana. No, doctor, y peor que todo eso. O sea, es casi imposible lo que la mamá me está pidiendo. Es imposible. O sea, legalmente. A menos que el padre diga, bueno, no, yo voy a entregar mis derechos paternales, no me quiero encargar de estas niñas. Así es. Pero para eso estamos nosotros. O sea, básicamente sería dejarlas a cargo del Estado. Doctora, y a veces el Estado da un mejor servicio que una persona que ante el estrés se va a desplomar. Nadie puede dar servicio mejor que nosotros, que somos su sangre, que vamos a cuidar de las niñas. Señora sabe, Liliana, perdóname, pero tú insistes en que esto va a pasar todo el tiempo. Doctora, ¿usted cree que va a pasar todo el tiempo? No es justo juzgar a todas las personas. Sabemos muy bien que las personas sí pueden cambiar, y más si ellos quieren esos cambios. Imagínense si hiciéramos eso, entonces nadie pudiera cometer errores, y de los errores se aprenden. Y mucho. Tenemos que fijarnos que estas niñas ya casi están criadas, doctora. Ya tienen su personalidad formada. Y es una lástima que no tuvieron a su padre involucrado a una temprana edad. Pero sí sabemos, y los estudios lo indican, que para la autoestima de las hembras específicamente, el contacto con el papá es muy importante. Fíjese usted, decisión del caso. Le concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. Sí, me duele por ella, pero mis hijas tienen que estar con ella. La tutoria de las niñas en este momento va a ser compartida. Ellos van a vivir aquí con su madre en la mayor parte del tiempo, pero una vez, cada dos meses, cada tres meses, pueden ir contigo un fin de semana. Me las va a quitar. Aunque esto va a ser dificilísimo porque tú vives en México y ellas no van a estar cruzando fronteras. Así que yo no sé cómo tú vas a ver, no, las niñas se van a quedar contigo en mi vista hasta que tú estés incapacitada. Cuando tú estés incapacitada, si ellas siguen menor de edad, el padre tiene su custodia absoluta y total. Cuando faltes tú, ¿ya escucharon mi decisión? Es esa, el choco. ¡Caso cerrado! Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Y a ellas. Nos vemos el próximo día.